Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar nuevos detalles de la tercera temporada de la serie The White Lotus una serie que si no lo habéis visto no sé a qué estáis esperando porque está muy 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 chula y en esta ocasión pues tenemos nuevos fichajes para el reparto de esta nueva temporada de The White Lotus y detalles relacionados pues con el rodaje, cuándo va a empezar, en qué localizaciones va a tener lugar y también pues alguna actualización sobre la fecha de estreno, pero realmente es algo que ya se había informado previamente pero bueno para la gente que no lo sepa pues aquí os traigo estos detalles también para la gente que no haya seguido las dos primeras temporeras pues a ver, en este caso los repartos de esta serie pues son bastante grandes con bastantes nombres, bueno, sabemos que sean muchos de ellos no son muy conocidos realmente hay algunos que sí, hay algunos que sí que reconoceréis y en este caso para la nueva temporada de fichajes que han confirmado pues hay algún nombre que sí que es bastante reconocible para los que hemos visto muchas películas de estos actores y los que vamos a comentar ahora justamente, bueno películas o series, cada uno en su mundillo pero bueno hay otros que no reconoceréis así que venga vamos a darle caña pero antes como siempre si os gusta el contenido que subo en este canal dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de estas novedades ya en la descripción os dejaré como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que estéis un vistazo a lo último que he estado subiendo muchas gracias por este apoyo como siempre, así que venga vamos a entrar en el artículo en este caso de Deadline en el que tenemos aquí, a ver, aquí está esto, pero tenemos aquí como estáis viendo y estáis leyendo bueno creo que voy a, vamos a traducir esto, vale, aquí al españolito pero bueno, tenemos aquí ya en el titular, en este caso nombres, los fichajes en este caso que os he adelantado al principio para esta nueva temporada de White Lotus y el titular dice así White Lotus, Walton Goggins, Amy Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook y Sam Nibola se unen al reparto de la tercera temporada así que en este caso tenemos cinco nuevos fichajes para el reparto de la tercera temporada de White Lotus y los nombres más reconocibles pues son los tres primeros, ¿no? Walton Goggins, Amy Lou Wood y Patrick Schwarzenegger en este caso el último se trata del hijo de Arnold Schwarzenegger que también le vimos en Jim Beam la primera temporada Amy Lou Wood la recordaréis los que habéis visto Sex Education que ha salido en todas las temporadas, es un personaje secundario de los más importantes que hay y por último tenemos a Walton Goggins que en este caso ha trabajado más en películas que en series pero sí que verá que se está metiendo un poco en ese mundillo también porque también le veremos en la serie de Fallout y yo al menos no conozco tanto a los otros dos si alguno de vosotros reconocéis a Sarah Catherine Hook y a Sam Nibola de otros proyectos pues comentadlo o ponedlo en los comentarios pero al menos en la primera vez que les veo la cara y que en este caso, bueno sí que reconozco el apellido Nibola no sé si en este caso será este Sam Nibola o un pariente de, creo que era de Alessandro Nibola creo que era el otro actor que reconozco también con ese apellido pero no lo sé, pero nunca les he visto la verdad y bueno, en cuanto al resto de detalles que tenemos de la tercera temporada de White Lotus pues en este caso, sobre todo para la gente que sí que ha seguido la serie y que pues no sabéis nada de esta nueva temporada pues que sepáis que se va a ambientar en Dailandia, en otro lugar en otra propiedad de White Lotus, de la empresa o sea, otro hotel y estas cinco nuevas incorporaciones se unen a un reparto ya formado por Leslie Beep, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Carrie Coon, entre otros ya en cuanto a lo que es el rodaje de la tercera temporada de White Lotus pues aquí tenemos justamente que la producción en sí está prevista para bueno, que tenga lugar en lugares como Koh Samui, Phuket y Bangkok que es la capital de Tailandia y sus alrededores de estas ciudades o de estos sitios en febrero, o sea que sería el mes que viene el mes para comenzar la producción de esta nueva temporada de White Lotus no han confirmado a qué personajes van a interpretar estos cinco actores que hemos mencionado pero que ya en este caso Deadline pues saca una información que ya publicó anteriormente en otro artículo en el que en este caso pues lanzó descripciones de personajes que pues que estaban por castear digamos, y parece que algunos de estos personajes que describieron pues pueden que pertenezcan a estos actores que hemos comentado al principio y ya por último pues esto sí que es algo ya que se confirmó el año pasado que la tercera temporada de White Lotus estaba prevista para este año pero a causa de las huelgas de guionistas y actores del año pasado en Estados Unidos pues en este caso HBO retrasó la serie a 2025 o sea, al año que viene así que pues ya habría que esperar para, bueno en este caso saber un poquito más sobre o que nos detallen más sobre la fecha de estreno en este caso y bueno, también para saber los personajes de tanto de Waddle Goggins, Amy Lou Wood, Patrick Schwarzenegger y otros dos, ¿no? Sarah Canser y Hook y Sam Nibola ya me he colado los cinco y estos son los nuevos detalles de la tercera temporada de White Lotus así que pues tenemos aquí estos nuevos fichajes también pues eso he puesto un poco al día, ¿no? en cuanto a lo que ha salido sobre el rodaje o la fecha de inicio del rodaje que todavía no se sabía mucho de la, bueno, de la primera ventana de estreno, ¿no? de esta nueva temporada pues hay cositas que obviamente están por descubrirse todavía o que están por actualizarse y ya vosotros sois los que tenéis que estar atentos o atentas a lo que vaya subiendo en el canal para que os actualice todo esto ya os seguiré informando así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre las nuevas incorporaciones para la temporada 3 de The White Lotus y del resto de detalles que hemos comentado en este vídeo y si os ha gustado el vídeo en sí dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!